NARANJO EN FLOR Calle destino, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me define en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranja 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 En flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumes de naranjo y flor Pero en sabana de un amor Que se escaparon con el viento Después, que importa del después Toda mi vida es el ayer Que me ha dejado acorralado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acorralado Como un pájaro chino Uら, u, u, u.